Hola, ¿qué tal niños y niñas? Nuevamente, Napo, el maestro Napoleón. Y hoy, todos juntos, vamos a cantar esta canción con las letras del abecedario. Verás, qué divertido es aprender. A, D, A, B, B, de burro, C, de casa, D, de dedo. E, de enano, F, de boca, G, de gato, H, es muda. I, de iglesia, J, jirafa, K, canguro, L, de listo. M, mamá, N, de niños, Ñ, de ñato, O, de oso. B, de papá, Q, de queso, E, de ratón, E, de saltar. T, de tetero, U, de uva, B, de vaquero, W. ¿What? Para terminar, qué fácil, ¿verdad? La X, la Y, la Z. Con las letras del abecedario podemos darle nombre a todas las cosas que conocemos o que vemos todos los días a nuestro alrededor. ¿Crees que ya te la sabes? Pues vamos, canta conmigo otra vez. ¡Vamos! A, de A, B, B, de burro, C, de casa, D, de dedo. E, de enano, F, de boca, G, de gato, H, es muda. I, de iglesia, J, 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 j Queso, E de ratón, eso es saltar, T de netero, U de uva, B de vaquero, W, what? Para terminar, qué fácil, ¿verdad? La X, la Y, la Z, qué fácil. Gracias por ver el video.